Don Juan Carlos ha tenido ciertos problemas con la justicia debido a una demanda que interpuso Corina Larsen al rey emérito por un delito de supuesto acoso, en el que, la que fuera amiga del rey durante muchos años y que además le reclamaba al padre de Felipe VI una cantidad bastante cuantiosa de dinero, 146 millones, en concepto de daños y prejuicios. La decisión se ha dado a conocer este viernes después de que el pasado julio el tribunal escuchara las alegaciones de la defensa de Juan Carlos I, a cargo del bufete británico Belitor Law. El equipo jurídico del rey emérito solicitó entonces que se desestimara la demanda de Corina al considerar que los tribunales de Reino Unido no eran los competentes para conocer de esta demanda. La defensa se basó en el artículo 4 de la regulación de la UE sobre jurisdicción, el cual establece que las personas domiciliadas en un estado miembro, independientemente de su nacionalidad, deben ser demandadas ante los tribunales de ese país. Así, insistieron en que los tribunales españoles eran los competentes para ocuparse de la demanda de Larsen. A ello, añadieron que, la cuestión clave, era si, en relación con los supuestos actos de acoso, Reino Unido era el lugar donde se produjo el presunto evento dañino o el daño directo, algo que, según apuntaron, los abogados de Larsen no habían demostrado. Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa fue, la evidente falta de credibilidad de la demandante. A este respecto, pusieron de relieve que la princesa alemana había solicitado permiso para hacer una nueva modificación a su demanda original. Como sus predecesoras, es incoherente, internamente contradictoria y manifiestamente mala en términos legales, apuntó la defensa de don Juan Carlos.